Hola a todos, en este video queremos hablar sobre los síntomas de un infarto, una afección que puede ser potencialmente mortal y es importante conocer y para poder actuar a tiempo. Un infarto ocurre cuando el flujo de la sangre y el corazón se ve obstaculizado, lo que puede dañar o obstruir cualquier parte del músculo cardíaco. Los síntomas pueden variar según la persona, pero aquí están algunos de los síntomas más comunes. Primero, dolor o presión en el pecho. Esta es probablemente la señal más conocida de un infarto. El dolor puede sentirse como una opresión o como si algo pesado estuviera presionado en el pecho. Segundo, dolor en el brazo o en el hombro. Algunas personas experimentan dolor en el brazo o en el hombro izquierdo o en el hombro durante un infarto. Tercero, falta de aliento. La falta de aliento puede ser uno de los síntomas de un infarto, especialmente si se acompaña con otros síntomas.